Hola, buen día a todos. Soy la doctora Laura Ofelia Olivares Guzmán, gastroenteróloga adscrita al Centro de Investigación y Docencia en Ciencias Médicas y de la Salud en el Servicio de Gastroenterología de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la ciudad de Culiacán. Feliz de compartir con ustedes en este evento Ecos Internacionales en la Ciudad de México el 22 y 24 de agosto un poco de los trabajos publicados en la Semana Digestiva. Mi tarea fue hacer una observación de los trabajos en la enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente para colitis ulcerosa, notando como primer punto que hay un crecimiento exponencial en publicación de la enfermedad inflamatoria intestinal acerca de los temas de vigilancia, diagnóstico y tratamientos en nuevas terapias. Bueno, y los primeros trabajos de los que voy a hablar un poco es acerca de vigilancia y monitoreo de la enfermedad inflamatoria intestinal y el primer trabajo del que vamos a platicar va a ser un estudio muy importante que se llevó a cabo en pacientes con colitis ulcerosa, donde se evaluó el espectro de la actividad histoendoscópica y la relación que vieron en el transcriptoma de estos pacientes y pronósticos para ver aquellos pacientes que van a responder mejor o que van a presentar una remisión completa. También otro estudio de vigilancia donde se evaluaron scores de actividad de la colitis ulcerosa, sobre todo un subgrupo para caracterizar distintas características tanto serológicas como genéticas y hallazgos clínicas, así como un estudio donde se evaluó aquellos pacientes que inicialmente tenemos clasificados y diagnosticados con colitis ulcerosa y que en el transcurso del tiempo cambian al diagnóstico de Crohn. Este grupo de pacientes no los tenemos bien estudiados y en este ensayo es muy interesante que ellos caracterizaron de forma serológica y genética con varios hallazgos para predecir qué pacientes de los que clasificamos en un inicio podrían llegar a presentar cambio de diagnóstico en el transcurso. Y bueno, por último, presentar los ensayos originales de las nuevas terapias que tenemos, los resultados, y de las que vienen, de que van a salir ya disponibles en nuestro país. Pero también acerca de unas que ya tenemos, estamos desarrollando experiencia y me pareció interesante este trabajo de Tofacitinib como una terapia en pacientes hospitalizados con colitis ulcerosa, con actividad grave. Y bueno, en este estudio se evalúa la posible tarea del Tofacitinib como una terapia de rescate, siendo otra herramienta para este grupo de pacientes olvidados. Espero verlos pronto. Que tengan excelente día.